Alejandro Ramírez y Daniela Michel, presidente y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, detallaron que al término de las actividades de este encuentro fílmico, el público capitalino podrá disfrutar de un amplio programa a partir del 2 y hasta el 11 de noviembre. La programación de lo mejor del Festival de Cine de Morelia en su edición número 16 en la Ciudad de México se podrá consultar en nuestra página del festival y en el sitio web de Cinepolis. Y bueno, decirles que es una oportunidad excelente para poder disfrutar de estas obras para la gente que no pudo venir o la gente que las quiera ver allá en México. Se presentarán los largometrajes y cortometrajes ganadores. Una selección de películas francesas y títulos sobresalientes de la escena internacional, además de contar con exhibiciones al aire libre. Y creemos que sí, poco a poco va a seguir creciendo esto. Además son solamente los números de Cinepolis, faltan todos los números de la Cineteca, de la Filmoteca Luna, más todas las funciones al aire libre. Y ahora que se suman el IFAL y los faros, pues yo creo que fácil tendremos dos o tres veces ese número. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez Enviados, Notimex.